No soy así, silbo y no encuentro respuesta, no quiero volver, estoy aquí, intento descifrar su mezcla, no imaginé descubrir, que eras tú mi gran apuesta, no quiero moverme de aquí. Y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad de mi corazón abierto en vena, por suerte aprendí a mirar, a valorarte y a decirte que te quiero, que vale la pena, te verás, lo siento, por darte tanta guerra.